En este caso nosotros estamos acompañando a Miguel Ángel a los vecinos de la Villa Lomas de Labranza. Etapa 1 y etapa 2 están con problemas, son viviendas relativamente nuevas que no superan los 3 años. De hecho allí están los vecinos, aquí a mi espalda, porque están bastante molestos, indignados, porque sus viviendas están con hongos, estamos hablando de por lo menos el 50% de las viviendas que están siendo afectadas en estos momentos, Miguel Ángel, y ha sucedido desde la construcción. De hecho están solicitando la postventa y puede que incluso la gente que nos está viendo piense que es un chiste lo que voy a contar, Miguel Ángel, porque se lo vamos a preguntar a nuestra entrevistada también. Pero la postventa que le están dando es pintar encima de los hongos que salen en la casa. O sea, no hay ninguna solución concreta. Verónica, es con quien vamos a conversar, a ver si se puede acercar un poquito. Verónica, yo lo decía, puede que la gente piense que es una burla, pero ese es el punto, esa es la postventa que se está haciendo, pintar los hongos, es decir, un maquillaje podríamos decirlo. Mire, buenas tardes a todos los televidentes que están viéndonos en este momento. Somos vecinos de Lomas de Labranza, de la Villa 1 y 2. Ahora estamos unidos porque resulta que las casas que nos vendió la constructora Chul, ya que aquí están Lomas de Labranza, nos están dando casas donde al año estamos con problemas de hongo, de humedad. Las soluciones que ellos nos dan no son ninguna técnica, ¿ya? Acá lo peor de todo es que las casas están construidas con aislación nylon, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que estamos condensados dentro de la casa. Entonces nosotros qué exigimos, que por favor las Ceremi que correspondan a esto fiscalicen, porque nosotros vemos que aquí, si bien nuestras casas se ven bien bonitas por fuera, por dentro dejan mucho que desear. Pero la constructora Chul nos ha engañado, porque nos ofrecieron un proyecto hermoso de integración, donde vemos que ni siquiera podemos bañarnos, porque nos dicen que condensamos, que nuestro hijo si vivimos mucho condensan. Si cocinamos con la tapa abierta, echamos a perder la casa. Si usamos estufa, parafina, leña, lo que sea, estamos perjudicando nuestra casa. Entonces yo les pregunto a la constructora, ¿esta es una casa cristal? ¿Podemos habitar en ella o no? En definitiva, es prácticamente un manual que les dieron para poder vivir en la casa, donde tienen que bañarse poco, estar todo el día con la ventana abierta. Nosotros no ventilamos, o sea, en el invierno sabemos que la novena región, ellos como expertos deben saber más que uno, nosotros compramos nuestras casas, ¿cierto? Ellos deben saber que la novena región es humedad, es lluvia, la mayor parte del año. Mire, les muestro el hongo que me ha... o sea, les muestro... Esto es el material de aislamiento que tienen nuestras casas. Ahí si lo pueden mostrar a la cámara, ahí el colega se va a acercar. Si lo pueden ver, este es el material de aislamiento que tenemos en nuestras casas. No puede ser... sí, tómelo, tómelo, para que lo vea, tóquelo, no es nada, ni una ciencia, ni una ciencia. Ahí se alcanza a apreciar, claramente esto es plástico, en nylon, es como un plástico cualquiera. Bueno, yo tenía... donde plantaba plantita ponía eso, para que me crecieran las plantas, un invernadero. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no solucionan la parte de afuera, porque resulta que se moja la casa, pero va por dentro, la humedad está por dentro. Pero ellos no asumen, digamos, que lo que está pasando, en el fondo ellos no son culpables. La condensación es problema nuestro. O sea, aquí todas las personas que estamos aquí, que son hartos vecinos, el problema es nuestro. Entonces, ellos tienen que ver esto. Acá hay hartas platas que se pagan. Y por lo visto, he visto que hay hartas personas que luchan. Nosotros hemos luchado para tener nuestras casas. Aquí nadie nos ha dado nada. Entonces, aquí hay muchas platas que están de por medio. El serio debería poner fiscalización a lo que está pasando aquí, sobre todo en Labranza. Estamos realmente molestos, emocionalmente estamos mal, porque nosotros... este es nuestro sueño. ¿Qué les dicen? Porque ustedes han ido... están dentro del periodo de postventa en estos momentos. ¿Qué es lo que les dicen en la constructora? No, en la constructora nos dicen que tenemos que seguir vestilando. Yo en este momento estoy con otra vecina en una prueba de mi casa. O sea que en los clósetes, donde tenemos intervención de jonas, no intervinieron nuestra casa con dos jonas. Que es una prueba. Fíjese usted que estamos a prueba nosotros ahora. ¿Ya? Entonces aquí a la gente no le dan solución. Aquí hay gente adulta, con discapacidad, personas humildes como todo, y gente luchadora también. Entonces nosotros necesitamos que nos escuchen y que vengan acá a terreno a ver qué es lo que estamos pasando. ¿Cuántos años tienen estas casas? Mira, hay dos etapas. La etapa uno va a cumplir tres años, que se le va a vencer su garantía, de las primeras que están. Esta va a cumplir dos años. Entonces no puede ser que una casa que se haya construido hace poco, esté con este problema de hongos, de humedad. O sea, ¿para la salud qué significa eso? Todos tenemos niños y bueno, y uno mismo se ve afectado. Yo me he visto afectada en la salud. Emocionalmente todos también, porque el hecho de que, ucha, vayan a nuestras casas, si bien es bueno para visualizarlo, también nos afecta porque da pena, da pena que estemos así. Ustedes el invierno pasado estuvieron en la misma situación. En la misma situación. Ellos saben lo que estamos viviendo. Ellos saben lo que pasa. Ellos vienen a nuestras casas, dentro de nuestras casas, sabiendo la deficiencia de estructura que tienen. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que defender la deficiente que tienen hecho. Pero nosotros necesitamos que aquí nosotros tenemos solución, tenemos derecho. Nosotros ya hemos puesto a algunos vecinos a hacer NAC de Santiago. Porque realmente necesitamos que el director, ojalá, que tenga que ver con las casas, venga aquí. Estamos hablando de 61 casas, 32 afectadas en estos momentos. Hay más casas, porque está la etapa 1 nada más. Y hay gente que se está adhiriendo a nuestro problema porque evidentemente hay que buscar solución. No puede ser que estas casas están diseñadas para 20 años. Imagínese usted que no espera el otro año y 5 años más. No vamos a tener dónde vivir. Sabiendo que a la constructora ya se les depositó su plata, ya se les pagó, tienen que cumplir con las garantías. Y ver qué pasa con el plástico. Yo a mí me parece realmente, no me cabe en la cabeza que usen una casa plástica. Con todas las tecnologías que existen hoy. Es una situación compleja, Miguel Ángel. Porque estamos hablando de más de la mitad de las casas que están con problemas en estos momentos. No hay duda de eso, Carlos. Efectivamente, cuesta tanto tener la casa propia. Cuesta tanto pagar el dividendo mensualmente para recibir esto que no es digno. Y aquí evidentemente lo que están haciendo los vecinos en justicia es denunciar una negligencia de los servicios que deberían supervisar cómo funcionan estas viviendas. Y claro, el primero en responder debe ser la empresa. Y para eso están los elementos que dicen relación a la garantía. Estas viviendas todas están con garantía, entiendo, Carlos, ¿verdad? Sí, todavía tienen la postventa. Entonces, el problema, y que era lo que te comentaba al principio, que la postventa no está siendo muy efectiva, ya que es simplemente un maquillaje y no hay una reparación de fondo de la problemática que están teniendo las viviendas. Ahora, esto es interesante. Si es que ellos están haciendo este maquillaje, ¿quién debe supervisar estos maquillajes? Porque para que usted use su casa, por muy nueva que sea, y porque la tenga pagada, y porque la empresa se la ha entregado, si no la autoriza la Dirección de Obras Municipales, usted no puede evitarla. Entonces, ¿por qué no se pone en esta misma condición una supervisión de una autoridad de gobierno, una autoridad comunal, regional, para que también pueda decir, sí, la reparación es la adecuada y se puede continuar con su habitación? De caso contrario, obligar a la empresa que busque todos los materiales necesarios para poder superar lo que estamos viendo ahí, que es indigno, indigno vivir en esa condición, Carlos. Sí, de hecho, esa es la solicitud que se está haciendo, que vengan las autoridades, ya sea del Ministerio de Vivienda, a fiscalizar esta situación, porque las imágenes son claras, o sea, la situación es bastante compleja, y tener ese nivel de humedad al interior de las casas genera muchas enfermedades, como lo decía la vecina recién. Muy bien, Carlos. Vamos a estar atentos a ver si la próxima semana gestionamos con el Servio, con el Ministerio de la Vivienda, que alguien nos oriente y que pueda apoyar a estos vecinos que ya han sufrido harto y han pagado harto también, Carlos. Sí, sí, esto hay que decir, el esfuerzo de los vecinos es el que se ve afectado en estos momentos, así que vamos a hacer todas las gestiones para tener una respuesta por parte de las autoridades, porque esto no puede seguir así, ya lo decía la vecina, ¿qué va a pasar en cinco años más? ¿En diez años más? ¿Qué va a pasar con las casas? Entonces, es algo que hay que encontrar una solución ahora ya, no hay tiempo que perder. ¡Gracias!